Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su canal local de Mieto. Hoy pasamos a revisar todo el informe de las noticias y le contamos que adultos mayores del programa Vínculos de Quilleco se reúne con gestora territorial, que les dictará una charla sobre el derecho de los adultos mayores, lo cual se replicará en 35 comunas del Bio Bio. El programa Vínculo que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y distintos municipios de las 15 regiones del país, entrega herramientas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social para que logren vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus pares, siendo un acompañamiento continuo para los mayores de 65 años que ingresan a Chile solidario y pretende entregarles herramientas psicosociales que fortalezcan su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. En esta reunión participó además del personal de dicho programa, el alcalde de la comuna Rodrigo Tapia Bello, Mariana Cerda Pincheira de Ideco, Cecilia Abuter, encargada social. Carolina Laurel Lake, gestora territorial del programa Vínculo de la Región del Bio Bio, expresó que su visita a la comunidad fue para realizar una charla sobre los derechos de los adultos mayores, la cual es replicada en las 35 comunas que tiene el programa en la región del Bio Bio, siendo dos gestores que realizan este trabajo en la región. La visita de hoy se enfocó básicamente a hacerles ver a los adultos mayores el programa que conocieron, sobre el programa Vínculos, enfocado básicamente a los derechos de los adultos mayores y qué es lo que hace el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Laurel Lake indicó que el programa Vínculos trabaja especialmente con adultos mayores que son autovalentes, viven solos y están en vulnerabilidad social e ingresan a través de la ficha de protección social de una nómina que envían desde Santiago. El programa Vínculos trabaja principalmente con adultos mayores que viven solos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Básicamente, cómo ingresan ellos al programa es a través de la ficha de protección social, de una nómina inicial que se envía desde Santiago. Y que ellos deben cumplir con el perfil para poder ingresar al programa. Que básicamente, como comentaba, son tener la edad, que son 65 años, ser autovalentes y estar en condición de vulnerabilidad social. ¿Este programa cuándo tiene fecha de término aproximadamente? Está terminando en la mayoría de las comunas en diciembre. ¿Y comenzó? Comenzó más o menos en febrero. Este programa comenzó en febrero y tiene fecha de término en el mes de diciembre. Es muy importante entonces que los adultos mayores sepan de sus derechos. Un trabajador murió tras ser golpeado por un troco de madera, lo cual realizaba labores de cosecha forestales en el predio de la granja de la comuna de Cuyipulli. Un trabajador murió tras ser golpeado por un trozo de madera cuando realizaba labores de cosecha forestal en el predio de la granja de la comuna de Cuyipulli. El hombre, identificado como Andrés Yañez Oñate, que registraba domicilio en la comuna de Santa Juana de la región del Bío Bío, falleció de manera instantánea debido a las graves heridas sufridas por el accidente. El accidente ocurrió cuando la víctima desarrollaba labores forestales con una motosierra junto a una máquina a la que se le habría soltado un tronco de madera, el cual golpeó fuertemente el rostro de Yañez Oñate, causándole la muerte de forma instantánea. Las faenas forestales fueron suspendidas mientras se desarrolla la respectiva fiscalización a cargo de un equipo de la Dirección Regional del Trabajo para establecer eventuales responsabilidades en el hecho. Los antecedentes de lo ocurrido fueron entregados por carabineros de la segunda comisaría de Cuyipulli al fiscal de turno del Ministerio Público. Muy lamentable noticia y balas cuando lo hice entonces para su familia. Nueva jornada de diálogo cultural participativo se realiza en Nacimiento, con el objetivo de esta jornada es generar un importante hito de participación ciudadana en el marco del proceso de elaboración del Plan de Gestión Cultural de la Corporación Cultural Municipal de Nacimiento. Una nueva jornada de diálogo cultural y participación ciudadana se realizará en Nacimiento este martes 27 de octubre del 2015 a las 17 horas en el Salón de Eventos CMPC, ubicado en Avenida La Cruz, Cedín Número, convocada por la Municipalidad de Nacimiento en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en región del Bio Bio. De esta manera se continuará complementando el trabajo iniciado el martes 20 de octubre, cuando cerca de 60 personas participaron en la primera instancia del diálogo cultural. Ese día representantes de organizaciones culturales, juntas de vecinos y clubes del adulto mayor, además de concejales de nacimiento, directivos municipales, artesanos y aficionados autodidactas, formaron parte del público que se reunió para expresar sus puntos de vista respecto de cómo debería funcionar la Corporación Cultural de Nacimiento. Fue así que se determinaron cinco mesas de trabajo que abordaron los siguientes temas, financiamiento de la Corporación y la Casa de la Cultura, programación artística, protocolo de funcionamiento de la Corporación y la Casa de la Cultura, educación artística y formación y creación. Cabe recordar que el objetivo de estas jornadas es generar un importante hito de participación ciudadana en el marco del proceso de elaboración del Plan de Gestión Cultural de la Corporación Cultural Municipal de Nacimiento. La convocatoria para este martes 27 de octubre va dirigida a la comunidad en general, pero principalmente busca hacer extensiva la invitación a artistas, cultores, gestores culturales, organizaciones artístico-culturales, profesores y participantes del área, talleres artístico-culturales. Vamos a una pequeña pausa de inmediato volumen o coma noticias. Un robo con intimidación. Un robo que Daniel nunca llevó a cabo. Porque la persona que acostumbraba a pasarle un arma fue arrestada por entregar armas a menores de edad. Y ahora deberá cumplir entre 4 y 20 años de cárcel. La nueva ley de control de armas le da más protección a los chilenos, incorporando nuevas armas prohibidas, penas de cárcel más altas y más exigencias para su inscripción. Armas más controladas, chilenos más protegidos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Isabel, al igual que Laura, deberá firmar un contrato que especifique cuáles serán sus derechos y deberes. Para Isabel, no es su obligación usar su uniforme en espacios públicos. Para Laura, ahora tampoco lo será. Isabel recibe un pago por sus horas extras. A Laura, ahora también se las pagarán. Isabel tiene todos los domingos libres para disfrutarlos con su familia. Laura, ahora también los tendrá. Desde este primero de enero, las condiciones laborales de Laura y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular mejorarán. Distintos trabajos, los mismos derechos. Dirección del Trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta y le contamos que tras 13 días de paro, los médicos movilizados de los 5 sapos presentes en Los Ángeles llegaron a acuerdo con el municipio, por lo que volverán a atender en todos los recintos asistenciales. Tras 13 días en paro, los médicos movilizados de los 5 sapos presentes en Los Ángeles llegaron a acuerdo con la municipalidad, por lo que volverán a atender en todos los recintos asistenciales. El mismo alcalde, Esteban Krause, fue quien confirmó la noticia, afirmando que tras días de negociaciones, los médicos obtuvieron 8 de los 9 puntos que pedían, cediendo eso sí el aumento salarial, el cual fue cambiado por una mejora laboral. En cuanto al estado contractual, todos los médicos dejarán de trabajar con boletas de honorario y serán contratados. Por su parte, Enrique París, presidente del Colegio Médico de Chile en la zona, afirmó que la solución definitiva a las movilizaciones es aumentar los recursos al área de salud y la contratación permanente de los doctores, de que cabe recordar que ellos trabajan a honorarios. Aseguró que el tema no necesariamente pasa por un aumento de las remuneraciones, sino de mejoras en las condiciones laborales. Cabe consignar que los médicos movilizados repondrán hoy el servicio a la comunidad, el cual se vio interrumpido desde el pasado 13 de octubre hasta hoy, lo que generó diversas molestias entre los usuarios. El horario de atención, como siempre, se extiende desde las 17 horas hasta las 23 horas. Qué buena noticia entonces, que ya se terminó este paro. Más de 600 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Regional del Bio Bio para la Comuna de Tucapel, monto con el que se podría llevar a cabo importantes proyectos de pavimentación y mejoramiento vial. Más de 600 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Regional del Bio Bio para la Comuna de Tucapel, monto en el que se pondrá a llevar a cabo importantes proyectos de pavimentación y mejoramiento vial. Así lo confirmó el alcalde José Antonio Fernández, quien afirmó que esto es una medida que vienen esperando hace bastante tiempo como comuna, pero con la aprobación de los recursos están confiados han de poder concretar grandes proyectos para Tucapel. El detalle de estos fondos consiste en la adjudicación de 254 millones 845 mil pesos para el mejoramiento de la calle Ronald Ram, lo que implica la construcción de aceras y colectores de aguas lluvia. Por otra parte, la reposición de aceras en las calles San Diego, Diego Portales, Ecuador y Arturo Prat de Huepil, por un monto de los 369 millones 588 mil pesos. En palabras de la máxima autoridad tucapelina, el proyecto se enmarca en los trabajos que tienen proyectados para pavimentar e instalar sistemas de alcantarillado con el fin de dar una solución definitiva a los vecinos que se ven afectados por estas falencias, según el alcalde, momentáneas aseguró. A la vez, el jefe comunal se mostró conforme con la adjudicación de dichos proyectos, ya que aseguró todo plan que vaya en pos de mejorar la calidad de vida para la población, es el eje principal del trabajo como municipio, y sin duda la pavimentación y mejoramiento vial es un gran aporte para lograrlo. Y con esta excelente noticia vamos a una pequeña pausa de enmediato, volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! Yo pensé que ibas a ir más lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Me equivoqué! La droga no solo afecta al que la usa, nos afecta a todos. Senda, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta y le contamos y le invito a conocer las diferentes becas que existen para los estudiantes universitarios. Quienes acceden a este beneficio no deben regresar el dinero al Estado. Financiar una carrera universitaria es una de las mayores dificultades de los alumnos y padres de cuarto año, quienes en estas fechas ya comienzan a elegir su opción de profesión u oficio. Actualmente el sistema chileno cuenta con una serie de beneficios a los que se puede acceder y que permiten reducir los costos en el arancel. A diferencia de un crédito, quienes acceden a estos beneficios no deben devolver los recursos al finalizar los estudios. A continuación se encuentran diversas becas de arancel que otorga el Mineduc para estudiantes que ingresan a su primer año de carrera. Estas cubren el total o parte del valor anual de la misma y en algunos casos la matrícula. El único requisito es obtener 600 puntos o desde 580 puntos si el alumno pertenece al 10% de los mejores egresados de su establecimiento educacional. Beca Bicentenario, este beneficio está dirigido a los estudiantes de más bajos recursos, de los que se les financia el arancel referencial de la carrera y se pide contar con un postaje PSU promedio, pruebas de lenguaje y matemática desde 500 puntos. El segundo requisito es pertenecer a los disiles del 1 al 7. Excelencia Académica, este beneficio busca apoyar al 10% de los mejores egresados de establecimientos municipales, particulares subvencionados y de administración delegada y que ingresen a la educación superior al año siguiente de terminar su enseñanza media y pertenecer a los disiles 1 al 8. Esta beca cubre 1.150.000 del arancel referencial de la carrera. Beca PSU, para quienes obtuvieron un pontaje nacional, ya no solo se les llevarán las felicitaciones, sino también una beca y para acceder se necesita ingresar a la educación superior al año siguiente de egresar de enseñanza media. Deben provenir de colegios municipales particulares subvencionados o de administración delegada y pertenecer a los disiles del 1 al 8. Beca para hijos de profesionales de la educación. Si tus padres son profesores o asistentes de la educación de enseñanza básica o media, con contrato vigente en establecimientos municipales, particulares subvencionados o de administración delegada y pertenecientes a los disiles del 1 al 8, pueden financiar hasta 500.000 pesos del arancel anual de la carrera. Beca Nuevo Milenio, con el fin de ayudar a los estudiantes para adoptar una carrera técnica y va dirigida a estudiantes que se matriculen en primer año de una carrera técnica impartida por un CFT, IP o universidad o por una carrera profesional impartida por un IP. Para acceder se debe pertenecer a los disiles del 1 al 7 y tener una nota superior a 5. Y Feria Laboral ofreció más de 2.400 puestos de trabajo en Los Ángeles. Entre las fuentes laborales que están disponibles para la provincia, solo destinado a trabajadores de la construcción, manufactureros, agrícola, entre otros. Con el objetivo de mitigar las preocupantes cifras de desempleo en la provincia del Bío Bío, durante la jornada de ayer se desarrolló la Feria Laboral 2015, donde como hito se ofrecieron más de 2.400 puestos de trabajo para la comunidad, disponibles en empresas locales y nacionales. Instancia que se realizó como forma de combatir las altas tasas de cesantía, así lo explicó Sarera Mejías, jefa de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, Los Ángeles o Mil, a la que agregó que con esto la municipalidad está dando un empuje real y efectivo para combatir la cesantía en la provincia. Entre los puestos de trabajo que están disponibles para la provincia, son los destinados a trabajadores de la construcción, manufactureros, agrícolas, minería, auxiliares de limpieza, ejecutivos de ventas, vendedores, bodegueros, choferes, garzones, promotores, guardias de seguridad, manipuladores de alimentos, entre otros. Con esta amplia variedad de áreas, la idea es que todos quienes anden en búsqueda de empleo y nuevas oportunidades, tenga la opción de encontrarla en la provincia, que la mano de obra se quede y perfeccione acá, y que las personas no tengan que ir a otras regiones por oportunidades de trabajo. El objetivo de crear estas instancias de oportunidades para los desempleados, es fomentar y facilitar el acceso al empleo, creando de esta manera una instancia de encuentro real y efectivo entre las empresas que requieren mano de obra y quienes están desempleados o buscan más y mejores oportunidades de trabajo, así lo expuso Zarela Mejías. Hoy tenemos concentradas 21 empresas de la comuna y la provincia, los cuales están ofertando más de 2.400 cupos laborales para la comunidad, entre las áreas de transporte, industria, comercio, servicios, agrícola. En definitiva, tenemos una variedad enorme de oportunidades para Los Ángeles. La jefa de Omil añadió que también es importante recordar y destacar que existen diversas organizaciones que tienen una gran variedad de programas laborales a disposición de la gente, los que son de gran ayuda y sumados a la cantidad de empleos no menor que hay en la provincia, es un gran aporte y avance para quienes buscan empleo. En relación a las gestiones que se están realizando para que los habitantes de la provincia puedan encontrar y tener una fuente laboral, Zarela Mejías destacó, es un aporte para mitigar el desempleo, aportar al desarrollo de nuestra provincia, enfocados en los nichos más vulnerables, con el objetivo final que es desarrollar la economía de la comuna y la provincia. A pesar que la tasa de desocupación en la provincia de Bío Bío es menor en relación con el año y semestre anterior, registró la mayor cifra de desempleo a nivel regional, con un 9,4%, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística. Las principales actividades económicas que generaron más empleo fueron industrias manufactureras, servicios sociales y de salud, administración pública y defensa. Las ramas económicas que presentaron la mayor contracción en la ocupación respecto al trimestre anterior fueron comercio al por mayor y al por menor, transporte y construcción. En lo que respecta a la región, estas nuevas cifras son muy altas, llegando a ser la zona con más desempleo en el país. Este semestre la cifra superó a la media nacional, que es un 6,5% con un 7,9%. Y bien, quedando totalmente informado entonces con las noticias, les invito a conocer el pronóstico del tiempo junto a la elección meteorológica de Chile. Informe del tiempo para el día miércoles, 21 a la máxima, 6 a la mínima, parcialmente soleado. Para el jueves, 20 a la máxima, 4 a la mínima, nublado. Para el viernes, 19 a la máxima, 2 a la mínima, soleado. Para el sábado, 24 a la máxima, 6 a la mínima, soleado. Para el domingo, 22 a la máxima, 8 a la mínima, soleado. Para canteras, miércoles, 21 a la máxima, 6 a la mínima, parcialmente soleado. Jueves, 20 a la máxima, 4 a la mínima, nublado. Viernes, 19 a la máxima, 2 a la mínima, soleado. Sábado, 24 a la máxima, 6 a la mínima, soleado. Domingo, 22 a la máxima, 8 a la mínima, soleado. Para tu capel, el miércoles, 16 a la máxima, 6 a la mínima, parcialmente soleado. Jueves, 15 a la máxima, 4 a la mínima, con nubosidad. Viernes, 14 a la máxima, 5 a la mínima, soleado. Sábado, 17 a la máxima, 6 a la mínima, soleado. Domingo, 18 a la máxima, 4 a la mínima, soleado. Para los ángeles, miércoles, 21 a la máxima, 8 a la mínima, parcialmente soleado. Jueves, 19 a la máxima, 6 a la mínima, nublado. Para el viernes, 18 a la máxima, 6 a la mínima, soleado, con viento. Para el sábado, 21 a la máxima, 6 a la mínima, soleado, con brisa. Domingo, 22 a la máxima, 7 a la mínima, soleado. Y ahora sí, totalmente informado con las noticias y el pronóstico del tiempo, les invito a revisar nuestras redes sociales y no se pierdan la película Rocky IV. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!